Y, y haced discípulos, bautícenlos en mi nombre, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Recuérdales que yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos en su escritura que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer, Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora con ustedes, Exodus, Escuela de Discípulos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Listos? ¿Listos? Nos habíamos quedado en el libro de... Está prendiendo la bocina de atrás. Salmos 18. 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 Habíamos mirado en los versículos treinta y uno. En adelante. Habíamos mirado en los versículos treinta y uno. Para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún el eterno, pero no los oyó. Yo los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Y al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva el eterno y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su Rey. Y hace misericordia a su ungido. Y a David y su descendencia para siempre. Amén. Habíamos mirado varios versículos de ahí. Una repasada desde el 31. Solo Dios es nuestro Dios, ¿ok? Los hombres tienen dioses, pero... Se los hacen cada quien según sus religiones. Ahorita, ¿el Dios más peligroso? El Dios más peligroso, ¿cuál sería? En estos días. No porque sea poderoso y algo, sino que tiene muchos seguidores. El Dios más peligroso, ¿el Dios más peligroso? El mamón, ¿el dinero? Hay otro más peligroso que el mamón. O lo mismo. También. El principal. El yo, el ego. Ese es el más peligroso todavía que el dinero. Porque hay gente que... La mayoría busca el dinero, pero los que no tienen dinero incluso buscan su propia voluntad. Entonces, un asunto aquí bien importante entender el primero es... Solo Dios es nuestro Dios, o sea, únicamente se debe hacer la voluntad de Él, ¿ok? No se deben de perseguir las riquezas y ahí se tiene que encontrar el balance entre trabajar y ganar dinero y perseguir a las riquezas, ¿ok? Porque muchas veces la gente se confunde. Ah, pues, el amor al dinero no arriesga a todos los males. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, mejor no trabajo. No, tienes que trabajar. Tienes mandamiento de los... Trabajar seis días. Entonces, se trabaja porque tienes que trabajar por mandamiento, pero no se trabaja para hacer riquezas. Si con el trabajo haces dinero, gloria a Dios, pero no estás con el propósito, con la meta de serte rico. ¿Ok? Es diferente. Puede que te hagas rico. Porque si haces un buen trabajo o tienes un negocio y lo que sea, puede que hagas bastante dinero. Pero no ese es el plan, el afán ni el propósito. Porque ya cuando ese es el afán, ya tienes un Dios, el mamón. El otro, el más peligroso, es hacer tu voluntad. El de hacer tu voluntad es bien peligroso. ¿Ok? Solo Dios es nuestro Dios. No vamos a hacer nuestra voluntad. Es bien, 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 súper, mega. A mí, ¿de qué manera puedo estresárselos? La importancia de no hacerse sus propios dioses o de buscar hacer su voluntad. ¿Ok? Normalmente ahí no se le pone mucho la atención porque se consideran que son humanos, ¿no? Y como se consideran humanos, se consideran que tienen deseos. Y como tienen deseos, pues tienen que cumplir esos deseos, ¿no? Ya sean carnales o lo que sea, tienes que satisfacerlos de otra manera. Y no se le pega mucho a ese Dios, ni se busca eliminarlo, porque simplemente se considera que es parte de la humanidad o del ser humano. Igual puedes haber nacido, pero no significa que te vas a entregar a hacer tu voluntad. Aquí es donde voluntariamente cada uno se afirma a hacer la voluntad de Dios en lugar de la suya. Ya tenemos ejemplos de Jesús de Nazaret, tenemos ejemplos de Moisés, uno nuevo, otro más antiguo, que los dos al final del día renunciaron a hacer a sus deseos con tal de cumplir la voluntad del Padre. Eso se lee y se predica, pero no se pone tanto en el enfoque, ¿sí? Mamón o riquezas. Estas no son las riquezas en sí, sino es el amor. La voluntad, ¿sí? Tampoco es pecado en sí, es el uso que le das. ¿A dónde la pones? ¿En Dios o en ti? Entonces, la voluntad no es mala, la voluntad nos fue dejada para que la oportunidad de elegir a Dios voluntariamente sea hecha, sea tomada. O sea, es como la riqueza, las riquezas en sí no son malas. Jesús dijo que el amor, eso es lo malo, el amor a las mismas riquezas. Entonces, la voluntad, yo agarro mi voluntad y la pongo en Dios. Una persona me insulta, ¿sí? Tengo la opción. Agarro mi dignidad, mi orgullo, mi altivez, digo, no, esa no te la paso. O, mato todo eso y hago la voluntad de Dios, paso por alto la ofensa. ¿Sí? La voluntad no únicamente se aplica como al yo querer. Si yo quiero hacerlo bueno y no lo hago, puse mi voluntad en Dios. Si yo digo que pongo mi voluntad en Dios y no la pongo, ¿está en Dios? ¿Cuándo la puse realmente? Cuando hago, cuando la hago, cuando hago la voluntad de Dios, allí tengo yo testimonio de que literalmente la puse. Ya no son palabras, ya esa acción la puse en Dios. Entonces, tengo otra oportunidad de alguien más me hace mal, me roban, vamos a decir. Alguien me roba. Tengo la opción de pelear, de sufrir, de llorar o tengo la opción de pasar por alto la ofensa. Al momento que paso por alto la ofensa, puse mi voluntad en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para mí, ¿cuál es? Es que en esas situaciones, yo perdone y pase por alto la ofensa y no pelee con mi prójimo por asuntos materiales. ¿Verdad? Entonces, yo puse mi voluntad. Si yo decido llorar, sufrir o perseguir a la persona o si es uno de ustedes conocidos, o sea, regrésamelo, ya estoy haciendo mi voluntad, porque estoy yendo tras las cosas terrenales. Entonces, la voluntad de Dios no es nada más así como, la voluntad tuya no es nada más como, ah, pues yo pongo mi voluntad en Dios. No, se manifiesta en las acciones. Y es un asunto que tú puedes decir, ok, yo pongo mi voluntad en Dios, pero en las acciones individualmente se va a ir viendo si tú literalmente pusiste tu voluntad en Dios o no. En cada acción, específicamente las más grotescas, las más coloradas, las más duras, las más difíciles, las más que duelen, todo eso, cuando tú eliges allí hacer la voluntad de Dios, eso da testimonio que tu voluntad la eliminaste y la pusiste en la voluntad de Dios. Por eso, solo Dios es nuestro Dios. ¿Sí? O solo, o quién es Dios y no solo el Eterno. O sea, no hay otro. Al momento que tú estableces, haces tu voluntad, para ti hay otro Dios. No hay, ¿verdad? Pero tú creaste tu propio. Así como la raza hace ídolos y luego se arrodilla, pues tú no te haces uno, no te arrodillas ante él, pero en la forma física, pero tu voluntad es doblada a tu deseo. Cada vez que la voluntad tuya es doblada según tus deseos, si son carnales, estás rindiéndote ante ese Dios que tú mismo creaste. Tu voluntad. El tú. Por eso Jesús dijo uno de los mandamientos primeros, si quieres venir en pos de mí, niegues a sí mismo. ¿A quién eliminas? Eliminas tu voluntad, tus derechos, tus sueños, tus anhelos. Eliminas que la gente te respete, te honre, te traten con dignidad o te traten como si fueras algo bueno en la tierra. Eliminas todo eso. La negación hace que todo eso se elimine en realidad. Tú ya no estás buscando buenos tratos de nadie ni nada. Simplemente la negación es, tú no esperas nada de nadie. El mejor ejemplo de la negación es estar muerto. Una persona muerta, ese es el ejemplo de la negación. Y ese es el primer paso, uno de los primeros pasos para venir en pos de Jesús. Por eso Jesús va inmediatamente contra el Dios más peligroso del hombre. Porque desde los siglos, los humanos siempre han hecho su voluntad. Empezando desde el jardín. Eva, no comas. Hace su voluntad. La excusa la puede tener que el diablo platicó con ella, ¿verdad? Pero ella quiso. Ella estiró la mano, agarró y comió. ¿Fue su voluntad? Tal vez le echaron una manita. Pero hizo su voluntad. Seguramente muchas veces paseaba por ahí por el jardín y miraba el arbolito. Entonces, la voluntad ahí, desde tiempos antiguos, Israel, ustedes miran las escrituras, Israel ha sido un pueblo que siempre ha hecho su voluntad. Que únicamente se volteaba a Dios cuando le caían los trancazos. Y ya luego que le iba bien, se olvidaban y se iban a hacer su propia voluntad. Entonces, como pueblo de Dios, la voluntad tuya, tú eres el único que la puede eliminar. Si yo te la quiebro, eso es opresión. Eso es oprimirte. Si ninguna persona, ningún predicador, apóstol, profeta puede quebrar la voluntad de las personas. Al momento que los forcen, chantajeen a cumplir la voluntad de ellos o la de Dios, eso es oprimir. Están oprimiendo. Por eso todo el mundo es libre. Jesús los hizo libres para que ustedes voluntariamente toman su elección. Entonces, en realidad, una de las razones por las cuales los hombres les cuesta mucho trabajo seguir a Dios es porque nunca rinden su voluntad. Nunca se quebrantan. Eso es quebrantarse. Cuando tú te quebrantas, eliminas tu voluntad. Eliminas tus sueños, metas, deseos, propósitos, todo. ¿Te queda una sola cosa? Será la voluntad del Padre. Y a eso te consagras. Pero es personal. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú no lo puedes hacer por mí. No lo puedes hacer por tu esposa. No lo puedes hacer por tus hijos. No lo puedes hacer por nadie. Cada quien tiene que hacerlo voluntariamente. Porque cada quien quiera vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando quiera. ¿Sí? Ahí se acaba el asunto que los hombres tienen de andar empujando a los otros hombres para que sigan a Dios. No pueden. ¿Cuánto tiempo empujó Dios a Israel para que lo siguiera? Años y años y años y años hasta que vino Jesús de Nazaret. Bueno, ahora, ahí está la mesa. ¿Sí? Les dijo muchas veces, venga, los quiero recoger como la gallina. O sea, pero no hicieron caso. Y les venían muchas diferentes calamidades. Entonces, aquí lo importante es que cada uno entienda que sea un hecho real y que se establezcan, no voy a hacer más mi voluntad, sino la del Señor. ¿Ok? Luego, alguien te va a ofender. ¿Y cuál es lo primero? Pasar por alto la ofensa. Y si no la pasas, te defiendes. Hiciste tu voluntad. ¿Alguien te dice que eres la escoria de la tierra, que no vales nada? ¿Ok? ¿Y lo primero? Pasar por alto la ofensa. ¿Te defiendes? No, yo soy un hijo de Dios. ¿Ok? Estás. Tengan mucho cuidado con las defensas bíblicas. ¿Ok? Yo entiendo que tú eres un hijo de Dios. Sábelo tú y vive como un hijo de Dios. Los demás ven como ahora, no te metas con los hijos de Dios. ¡Ay, Dios! No toquéis a mis ungidos. Eso es mandamiento para las personas que quieran tocar a los ungidos. No para que los ungidos enforcen el mandamiento. Porque tengan temor de que lo vayan a tocar. ¿Ok? Cada quien con su mandamiento. Entonces, ahí es donde vas poniendo la voluntad tuya. Quebranda. Quebrada. Eso es el verdadero quebrantamiento. Solamente tú y únicamente tú puedes quebrantar tu propio espíritu. Los cristianos, quebrántame, Señor. Dios no quebranta a los hombres. Nada más se agarra nada del alfarero. Dios no quebranta a los hombres. Los hombres son quebrantados por su propio mal. ¿Cuándo se quebrantan? Cuando ya están hasta el fondo, dicen. No hay necesidad. Tú quebrantas tu espíritu. Te haces humilde a Dios. Te consagras en hacer su voluntad. Hagan lo malo que te hagan. Cualquier cosa que te hagan. Digan que no vales nada. Digan que no sirves para nada. Digan lo que digan de ti. Insulten a la manera que te insulten. Lo tuyo es apegarte a la voluntad de Dios. Y eso va a venir en pasar por alto las ofensas. Ahí es donde los hombres el evangelio les parece difícil. Porque, hey, la costumbre es defenderte. ¿Sí? Porque esa es la doctrina del mundo. Tienes que defenderte. No tienes que dejarte que te maltraten, que te pisoteen, que te humillen. No tienes que dejarte que hagan eso contigo. Pero si tú no te dejas, tú vas a quebrantar los mandamientos. Y todo va a pasar. Te van a humillar, te van a pisotear, y después te vas a quemar en el infierno. ¿O no? ¿Por qué? Porque te pisotearon, te humillaron. Respondes conforme la ofensa. ¿Y a dónde te encaminas? Es mejor aguantar las humillaciones, las pisoteadas, que la famosa raza dice que duelen mucho. Realmente no duelen. Porque son carnales, son orgullosos, lógico, le duele. Y pisoteas a un orgulloso, le va a doler. Le va a doler mucho porque es orgulloso. Piensa más de sí. Altivo, piensa muy alto de sí. Y tú le dices, le dices a un altivo que no vale nada. Uh, va a arder Troya, men. Pero le dices a un muerto la carne que no vale nada. No, yo estoy muerto, men. Sí, nosotros, nuestro valor no está en lo que las personas nos dan. ¿Cuánto pagaron por Jesús de Nazaret? Por el maestro pagaron 30 monedas de plata. ¿Cuánto van a pagar por ti? Tú puedes creer que vales tu precio en diamantes. Pero la raza no va a pagar por ti nada. Especialmente si tienes un mal carácter, una mala forma de conducta, no pagan nada por ti. Entonces, a los humanos, nunca estén esperando que ustedes valgan mucho para los humanos. Esa expectativa les va a llevar a quebrantar muchos mandamientos. Porque cuando tú estás esperando que tú valgas para los humanos y para ellos, en el corazón de ellos, no valgas nada, el trato que te van a dar va a ser de acuerdo a lo que para ellos vales en su corazón. Entonces, va a ser un trato muy malo porque para ellos no vales nada. Los humanos tratan a las personas según lo que para ellos valen. ¿Sí? Entonces, tú no debes de tener eso en tu mente de que tú vales algo. Tú debes de tener en tu mente estar muerto a la carne. Si tienes un valor, únicamente es para Jesús de Nazaret, para Dios, porque Él decidió venir a la tierra para darte vida. A Él, para Él vales. Para los demás, no. ¿Sí? Entonces, como para Él vales, ok, entonces voy a recompensar ese valor que Él me dio por medio de mi quebrantamiento y sujeción a Él. De esa manera, yo ya no estoy preocupado por lo que la gente hago o me trate, sino en agradar los mandamientos. Cada situación, cada maltrato, cada ofensa, cada cosa mala que los prójimos hagan, en el mundo de ellos es una ofensa. Yo estoy viendo la oportunidad para glorificar a mi Padre con mi acción. ¿La ven? Eso es parte de la voluntad negada o quebrada. Porque si tú te defiendes, ya no es la voluntad de Dios, porque Dios dijo no te defiendas. Al defenderte, ya no es la voluntad de Dios, sino la tuya. Aún en palabras. Aquí miramos un versículo. Versículo 43, me ha librado de las contiendas del pueblo. ¿La ven? ¿Cómo te libra Dios a ti de las contiendas del pueblo? Si tú eres una persona contendiente, entonces va a ocasionar que todo el mundo deje de contender contigo. ¿Cómo te libra? Quebrantas tu voluntad. Cuando tú quebrantas la voluntad tuya, y alguien quiere contender contigo, y tú ves y sabes que lo que quieres contender, ahí cuál es más importante, que tengas la razón o no pecar. ¿Cómo te libró a ti de la contienda entonces? Cuando tú estás muerto de la carne, ya no te importa. Ven como normalmente en el cristianismo, yo en el mundo no hay mucho de esa contienda. La gente no está tan preocupada por doctrinas y cosas así. En el mundo simplemente viven en su maldad. En el cristianismo yo mire eso, que la gente le gusta mucho tener la razón, de tener la verdad en las doctrinas. Ah, yo tengo la verdad. Entonces viene otro que habla diferente a ti, o que cree diferente de la misma Biblia, y ahora sí, véngase para acá, papá. En ese instante les importa más tener la razón o la verdad y que tu punto sea el que sea aceptado a no contender. Pero ¿cuál es lo correcto? No contender, porque aunque tú contiendas y ganes la contienda, pecaste, porque contendiste. Entonces es lo correcto. Aquí no importa si tienes la razón o no. Yo nada más te digo lo que es la verdad. Ah, no, no es. Ok, está bien. No hay problema. Ya te la dije. Tú no quieres creerla. Está bien. Ya te la dije. No voy a contender. Para no pecar contra Dios. Me guardo. Entonces así, me libró de las contiendas del pueblo. Jesús, si ustedes se fijan, cuando él platicaba con la raza, él les decía lo malo que hacían. Y más unas dos, tres palabras los sentaba. Y la raza ya no tenía que responderle. Ahí se acababa la contienda. Pero él les enseñaba. Les daba la oportunidad y no tenían que responder porque las palabras eran verdaderas. En aquellos días, aunque soberbios, todavía había un poquito más de humildad. Hoy en día se agarran. Yo he visto, he platicado con la raza. Lo siento en una área, se levantan otra. Lo siento ahí, se levantan otra. Lo siento ahí, y se levantan otra y va. No hombre, tú no importa cuándo te expliquen, no haces eso. No quieres ser la voluntad de Dios. Me tomo a la tarea de explicarte para que hagas la voluntad de Dios, pero si no quieres, no la hagas. El asunto es que así se libra de la contienda. Aún hay en eso, tengan cuidado. ¿Ok? Lo importante siempre es no pecar. Y la voluntad tuya, la única razón que en esta tierra se peca es por tu voluntad. Aunque hay una parte en la Escritura que dice que si pecaremos voluntariamente, y la raza dice, no, yo no peco voluntariamente. Es que todo pecado es voluntario. Si no, díganme ustedes qué pecado sería que no fuera voluntario. Aún si te van a matar y por salvar tu vida tú dices, ok, yo lo voy a hacer, aún es voluntario. porque te amenazaron para quitarte la vida, pero tú decidiste para que no me maten, lo hago. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, ¿hasta dónde tiene que llegar tu voluntad entonces? La voluntad inquebrantable. Tiene que llegar hasta que si quieren matarte para que tú peques, pues me matas primero y no peco. No importa que me mates, no voy a pecar. Así de firme. Ok. Pero para llegar a esa voluntad tienen que asegurarse en todos los deseos propios de que no quebranten la voluntad de Dios por hacer la de ustedes. Porque si la gente dice como Pedro, no, Señor, yo contigo hasta la muerte y cuando le miró los dientes, es una cosa es decir yo contigo hasta la muerte y otra cosa es tener la muerte encima. Entonces, la mayoría piensa que sí, yo contigo, Señor, yo no me aparto, pero cuando tú te fijas a tu propia voluntad y miras que estás haciendo tus propios deseos, ahí es donde en realidad tu voluntad no es inquebrantable y tú prefieres hacer tus deseos, tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Por eso, estén bien claros, solo hay un Dios, no hay dos. Ok. No es Dios y tú. es Dios. Nada más. Ok. Eso es lo que significa seguir a Dios. Todos son libres de seguirlo o no, pero si lo van a seguir tienen que entender que únicamente existe un Dios. Que tú no puedes hacer tu voluntad y la de Él al mismo tiempo. al menos que tu voluntad y la de Él sean una como la de Jesús y la de Él. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, me la bebo. ¿Están viendo? Agarran en el asunto ese de ¿No tendrás otros dioses fuera de mí? Lógico que de ahí todo. ¿Haces la voluntad de tu esposo en algún pecado? Tu Dios. ¿Haces la voluntad de tu esposa en algún pecado? Tu Dios. ¿Haces la voluntad de tus hijos en algún pecado? Tu Dios. ¿Haces la voluntad del jefe en algún pecado? Tu Dios. Cualquier persona que tú hagas la voluntad de ellos y quebrantes el mandamiento por causa de ellos para cumplir los antojos y deseos de ellos, ellos son tus dioses. Para ti. Para el otro no puede valer nada. Pero para ti está valiendo más que la voluntad de Dios. Solamente hay un Dios. ¿Están claros? ¿La están viendo cómo funciona? No se contaminen por nadie. Si las personas no quieren estar contigo por causa de que tú no quieres quebrantar los mandamientos de Dios por causa de ellos, que no estén. Yo he perdido amigos, personas a veces que yo consideraba muy cercanas porque no quise complacerles en algún pecado que querían que cometiera para su favor de ellos, pues, perdí su amistad. Pongo la balanza. ¿Qué es mejor? ¿Pierdo la amistad de un humano o la de Dios? Pierdo la del humano. Porque el humano ¿qué me puede hacer? Nada. Dios puede mandar mi alma al infierno y quitarme la vida a esa tierra. El humano tal vez si se enchila mucho me quite la vida. Pero hasta ahí llega. Dios me puede quitar la vida y mandarme al infierno. Eso es preferible ser enemigo de los humanos o que los humanos se tengan por enemigos porque tú no quieres hacer sus deseos o su voluntad antes de hacerte enemigo de Dios por hacer la voluntad de tu prójimo. No peguen por nadie ni para complacer a ninguno. Mucho menos cuando les digan si me amas. No. No, pues, si eres de Dios tienes que hacer esto porque Dios es amor. Ellos conocen un amor diferente para su chantaje o ventaja. Yo conozco el amor de Dios a la manera que es real y no lo voy a hacer. Es mejor caminar solo. ¿Sí? Si se tiene que caminar. Este no es un camino que vayas a caminar tú con montones de gente alrededor de ti. Si tú, a ti te gusta tener un círculo de gente bien amplio, tú vas a negar a Dios. Tiene que hacerse un círculo de gente muy cortito. Ni tú eres parte de ese mismo círculo. ¿Por qué? Ya se murió. Los muertos no tienen amigos. ¿Ok? Los muertos no tienen parientes. Los muertos no tienen esposa ni hijos ni nada. Ya están muertos. Están solos. Donde quiera que estén están solos. ¿Ok? Si no te contamines en la tierra con pecados por causa de agradar a aquella gente que no te vas a poder llevar contigo. Los humanos siempre dicen cuando me muera me voy a ir solo. No me voy a llevar nada. Pero siempre hablando en las cosas materiales tampoco te vas a llevar a tu esposa. Tampoco te vas a llevar a tus hijos. Tampoco te vas a llevar a los seres queridos. Aquellos amigos que de la eternidad de siempre no te vas a llevar a ninguna persona contigo. No peques para complacer a nadie porque el juicio va a ser muy individual. ¿Sí? Entonces empezando por tu voluntad si tu voluntad tiene que estar quebrantada la voluntad de todas las personas que están alrededor de ti tampoco va a ser importante. Para ti la única voluntad importante es la de Dios y nada más. Si tú no te apegas a eso tú eres el problema y si empiezas a cumplir la voluntad los deseos de otras personas esto es cuando estos te inviten seduzcan en alguna forma chantajeen hagan lo que hagan para que tú peques allí esa voluntad jamás la vas a si tú estás rendiendo tu voluntad para no pecar imagínate la del prójimo vas a rendir tu voluntad para no pecar y luego vas a cumplir la voluntad de tu prójimo eso está medio o sea ¿quién en sus sentidos hace eso? No, espérame yo estoy rendiendo mi voluntad para no pecar contra Dios y voy a cumplir la tuya. Ahí es donde uno se mira como malo para las personas aquellos que no les cumpla su voluntad sus deseos o antojos tú vas a ser un malhechor yo no tengo ningún problema con eso no tengo ningún problema que las personas me miren como malhechor simplemente porque no quise hacer su voluntad en algún pecado no me importa ok y pueden decir a ver dime que mal te hice lo único que yo no quise hacer es ese pecado y por eso te enchilaste ¿es eso malo? ¿si la ven? o sea no les preocupe perder amistades que quieran que tú peques para ser sus amigos en otras palabras tienes que poner tu alma en riesgo del infierno para ser sus camaradas prefiero caminar solo gracias a Dios en esta tierra no necesito así como humanos para vivir conforme a la voluntad de Dios y hay como 8 millones ¿no? por ahí si alguno me rechaza y no quiere ser mi camarada pues te vea que eran como 8 ¿cuántos millones de humanos en la tierra? hay muchos ¿no? si nada más de inmigrantes somos 11 aquí en Estados Unidos imagínate en la tierra vamos a preguntarle a Google bueno agarraron la clase ¿no? si un humano en la tierra no quiere ser tu amigo tienes montones de otra gente que igual alguno de ellos quiera pero ustedes no quiero que dependan de los humanos para tener amistad y no se sientan así como solos la soledad de los hijos de Dios no existe porque lo más solo que yo puedo estar es con el Padre con Jesús y con el Santo Espíritu es lo más solo que yo puedo estar siempre ¿es eso solo? nunca ¿cuál era? ¿si la ven? va a tener que hacerte diácono a ti ¿hebreos qué? porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados es el versículo que estaba diciendo la raza dice que no pecan voluntariamente porque ahí dice porque si pecaremos voluntariamente como si los pecados no fueran voluntarios en realidad todos los pecados son voluntarios ¿si? al final al final del día ¿sí? 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 ahorita cuando leíste ese versículo dice que si pecaremos voluntariamente ayer en la madrugada el Señor me mostraba esta situación y me la estoy compartiendo porque afuera están viviendo personas en esa situación que me fue revelada de parte de Dios había una reunión familiar en una casa y en esta reunión familiar estaba una esposa y un esposo y había familia de los dos lados tanto de la señora como del Señor pero este hombre era un hombre que en cierto momento Dios dio testimonio de que le había sido dado el corazón como el de él que lo cuidara para que su caminar fuera recto delante de él y que no se dejara contaminar por nadie entonces estaban ahí en la mesa sentados platicando y este hombre empezaba a jugar en bromas estaba platicando pero diciendo bromas y en las bromas que decía decía mentiras entonces la señora le decía no te da vergüenza en un momento les estuviste predicando de que se apartaran de sus pecados y ahora estás pecando delante de ellos con bromas de doble sentido en cuanto tú sabes que es mentira no te avergüenzas de tu camino no te da pena lo que ellos están mirando en ti que eres un hombre de doble ánimo y lo estaba reprendiendo la señora entonces el hombre no hacía caso y miraba que llegabas tú a esa reunión y te decía a ti Raunel dígale que deje esa forma de caminar porque no es correcta delante de Dios yo ya le he dicho muchas veces si no me quiere hacer caso entonces tú decías estas palabras si no hace caso a Dios porque me va a hacer caso a mí porque voluntariamente él decide pecar cuál es la instrucción aquí que Dios quiere que si se sigue esa forma de conducta como leíste en hebreos que si después de haber conocido la verdad se peca voluntariamente no queda más que una horrenda expectación del lago de fuego ese ese es el destino que te espera a ti que estás cometiendo esa clase de vida que estás viviendo si no te apartas de ella no es que Dios te quiera mandar al infierno sino que tú mismo voluntariamente eliges porque el Señor dice que el que quiera haber días buenos refrene su lengua de hablar el engaño y aparte su pie del mal y qué es lo que tú estás haciendo examina la senda de tus pies acaso tu caminar es recto delante de Dios o te estás justificando tú mismo que tu caminar es recto cuando venga alguien a redarguirte como en el caso que Dios me mostró que la esposa venía el hombre se sentía tan avergonzado y humillado y decía que la esposa no lo estaba honrando no era en sí la esposa era que Dios por misericordia le estaba revelando el pecado que estaba cometiendo para que se apartara de sus malos caminos y volviera a su primer amor antes que fuera demasiado tarde ¿por qué? porque los días que Dios te da de vida en esta tierra ya fueron establecidos pero tú decides cómo usarlos los usas para vivir en santidad agradando a Dios haciendo lo que es recto delante de tu padre o los decides vivirlos malgastándolos complaciendo a la gente para pasar un rato agradable pero el rato que tú vas a pasar cuando vayas de esta tierra no va a ser nada agradable todo por complacer un montón de gente que no quiere dejar sus malos caminos que no quiere seguir a Dios que en sus corazones están de continuamente el mal mínimo si ya viste que no quieren recibir la instrucción conságrate tú apártate tú del mal y sigue tú a Dios ¿por qué? porque en eso vas a tener bendición tanto en esta vida como en la venidera si te apartas tu pie del mal vas a tener paz y en la venidera vas a estar en el reino con el padre pero si decides ser necio e iracundo y sigues viviendo para ti mismo en deleites después de haber conocido la verdad de lo que el padre pide de ti ya sabes lo que te espera así que después no digas señor como aborrecí el consejo porque hoy es el día de salvación hoy lo puedes cambiar el ayer ya pasó pero el Jesús dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón amén si lo miran siempre siempre es es la voluntad siempre va a caer ahí ya sea que haces la tuya o la de Dios solamente puedes hacer esas dos ok el diablo quien sea quien quiera echarle la culpa al final del día solamente te van a empujar pero tú vas a decidir hacerlo si alguien te seduce es porque te deja seducir si o sea no es si ustedes se fijan y le ponen atención de la cual manera de todas las excusas cristianas que tenían o tengan de la razón por la que pecan al final va a ser su voluntad si y ahí es donde tienen que poner atención dice López que no es posible dejar de sentir dolor físico si alguien te ataca o daña el cuerpo físico como es que no se va a defender bueno ahí es donde otra vez entra la voluntad tú tienes la opción de defenderte o a pegarte el mandamiento que dijo Jesús de Nazaret si te pegaron un golpe físico él dijo que pusieras la otra tú quieres defenderte con la otra eso ya es personal y aquí es lo que quiero que entiendan y vean es la razonamiento yo sé que tienes derecho tienes derecho a que ninguna persona te ponga una mano en tu cuerpo o en tu rostro mereces ese respeto o no ¿verdad? pero allí es donde tú por amor a Dios te niegas a ese derecho que tienes ¿para qué? para que tú no peques contra Dios si quieres defenderte y pecar contra Dios lo puedes hacer porque tienes la opción pero si tú quieres agradar a Dios verdaderamente no te vas a defender ¿sí? ciertamente Jesús en un momento dado le dijo si este he pecado da testimonio de mi pecado y si no ¿por qué me golpeas? tiene que redarguir a las personas puedes redarguir a las personas pero no defenderte eso no es defensa él estaba diciendo ok da testimonio de mi pecado al no encontrar pecado ¿qué pasa con la persona? es redarguida de que lo está haciendo incorrectamente y se puede arrepentir o sea pueden siempre redarguir a las personas del mal que hagan en contra de ustedes pero no usar el redarguye como una defensa uy tocaste los ungidos de Dios te va a caer la ira de Dios sobre ti eso no aunque si hay mandamiento de que no toquéis a mis ungidos no es tuyo usar el mandamiento para defensa lo único que si pueden hacer con sus prójimos que los maltratasen físicamente es redarguirlos pero ¿qué pasa? si tu prójimo está airado contigo al grado de que ya golpeó tu cuerpo y tú le das un redarguye ¿cuáles son las chanzas? ¿te va a dar otro o se va a calmar? chanzas son que te dé otro porque él no va a tomar el redarguye especialmente si es de esos que pegan donde tienen que pegar él no lo va a tomar como que es por su bien él lo va a tomar que te estás defendiendo ahí debería de usarse la palabra suave calma la ira ¿si? en lugar de ponerse bien bullies una predicada salvaje una surtida rica al final del día el mandamiento es el mandamiento quieran hacer la voluntad de Dios o no es asunto de ustedes lo mío es decirles a como Dios le gusta que vivan pero si sepan que si sus prójimos van en contra de ustedes aún físicamente y ustedes se defienden van a quebrantar el mandamiento y eso no garantiza que les van a seguir dando otra paliza más dura les pueden seguir dando una paliza y ahora ya son pecadores y si los matan en la paliza ¿a dónde van a terminar? es mejor que te maten santo a que te maten pecador ¿o no? ¿a dónde vas si mueres santo? con Dios ¿a dónde vas? imagínate andas viviendo en santidad bien bully acá y de todas pasadas cachetadas y un malhechor por ahí y te pones medio al brinco porque te quieres defender y es uno de esos ven que la gente mala son muy arrogantes ¿no? siempre se creen la crema te pones al brinco con ellos te quieres defender bíblicamente se enchila contigo te atragó el pisa más fuerte y qué tal se enchila más y decida matarte y tú te defendiste en ese último instante perdiste tu vida en la tierra por defender tu vida la raza siempre dice ¿qué? voy a dejar que me mate pues te tienen que matar que te maten santo ¿no? mínimo para cualquiera de nosotros en esta tierra la muerte es una ganancia ¿por qué? ya no tengo que lidiar con el pecado jamás ya no tengo que lidiar con la inmundicia de esta tierra es montones de veces una vida con Dios mejor que aquí en la tierra eso no es algo a preocuparse debería de ser algo deseado lógico a no buscarlo ¿verdad? no andar allá de busca plates para que me manden con Dios la raza luego malinterpreta las cosas sino estamos hablando de vivir en santidad y si alguien tiene que quitarme la vida aquí en la tierra pues lo haríamos por ello es algo mejor a seguir viviendo en esta tierra y si yo soy requerido en esta tierra para hacer la voluntad de Dios porque todavía no acabe lo que tenga que hacer ¿cuántas veces quisieron matar a Jesús antes de su tiempo? y no le tocaron ni un pelo ¿por qué? porque todavía no ha llegado su tiempo a mí me impresiona esa de cómo lo llevan entre toda la muchedumbre hacia el acantilado para desbarramarlo hazte cuenta que llega a la orillita y se regresa dice aún no es mi tiempo tuvo que pasar por el medio de ellos ¿dónde más iba a pasar? ni modo que le corriera por la chamisera tuvo que pasar por el medio de ellos todavía no es mi tiempo sí voy a morir pero no desbarrancado ¿ok? que no cunda el pánico si tienes cosas que hacer en la tierra nadie va a tocarte al grado de quitarte la vida Pablo por ejemplo ¿cuántas veces trataron de matarlo? varias veces también le dieron le surtió bonito le dieron unas golpizas pobre camarada lo dejaron por muerto y ahí estaba ¿ok? todavía no era su tiempo él iba a morir pero era con los romanos primera de Pedro 2.18 al 21 primera de Pedro 2.18 ¿criados ese? sí estar sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar ¿verdad? sí porque es bien fácil sujetarse a uno bueno no es la crema mi voz pero cuando los trae bien cerquita ahí como como con látigo y órale producción men ah no es hijo del diablo no también a ese amen porque esto merece aprobación si alguno a causa de conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente o sea Dios nunca dijo que no nos iban a poner la mano encima ¿ok? por eso nos dio el santo espíritu para librarnos a nosotros de pecado cuando nos pusieran las manos encima ¿ok? lo único que Dios busca en nosotros es proteger nuestra alma es lo único porque esa alma es la que va a cruzar nuestro espíritu ese tiene que estar siempre limpio el espíritu el espíritu de santo Dios nos es dado para mantenernos limpios para cuando la gente nos trate injustamente por el espíritu de Dios hacemos nosotros bien y nos guardamos en sí de pecar Dios el único propósito de Dios es guardarnos a nosotros de contaminación y eso es por el espíritu santo Dios y la obediencia nuestra ¿ok? porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿cuántas veces tuvieron esa experiencia? que les dieran sus cachetadas y miraste que el otro estaba más picudo que tú que dicen no, pues mejor que digan que corrió una gallina no que murió un gallo ¿no? tranquilo yo con una tengo siendo malhechores hay mucha raza que aguanta unas cachetadas siendo malhechores o sea entonces siendo santos si los malhechores pueden soportar unas cachetadas ahora los santos ahora si no son unas cachetadas es una paliza los malhechores soportan palizas duele ¿ok? pero no hay garantía en Dios de que en realidad te vaya a guardar a tal grado de que nunca tenga una paliza porque tenemos ahí los primeros discípulos a su mayoría los mataron ¿ok? son quítense el temor a la muerte y asegúrense siempre de estar bien por si acaso por causa de la justicia se los tengan que echar asegúrense si se van a cruzar la muerte que no crucen defendiéndose ¿sí? si andan en barrios donde hay mucha injusticia y eso asegúrense de ser mansos y humildes y se los si llegó el tiempo de ustedes y llegó de esa manera ustedes no se van a ir de esta tierra a la únicamente a como dos tiene señalado que ustedes se vayan a ir si ustedes andan de provocativos las cosas pueden cambiar pero que porque ustedes las provocaron ¿ok? por eso el mandamiento es mansos y humildes se agarran a golpes a un manso y humilde ¿qué hace? recibe los trancasos que le den como se los den no dice nada ahí tenemos el ejemplo del maestro el maestro fue golpeado bien rico digo rico no porque esté deleitable sino me refiero a la cantidad que le dieron ¿sí? y él aguantó mudo manso y humilde aguantó todos los trancasos que le dieron hablando del maestro ahora nosotros somos en cierta manera más especialitos que él para que nos den un trato mejor bien aventurados los que nunca les tocan la cara de un golpe ¿sí? no estoy esperando que a ninguno le den golpe pero el asunto es que le pueden tener situaciones donde ustedes tengan que pasar por esas situaciones y las van a pasar yo no se las puedo quitar pero si puedo hablarles de estas cosas para que ustedes estén preparados en sí por si un día les toca ¿sí? porque hay mucha gente en la tierra que hace muchas cosas malas ¿tienen mandamiento de no hacerte mal? ¿sí? tú mismo has sido testigo propio de que tú teniendo mandamiento de no hacerle mal a tu prójimo se lo has hecho o sea imagínate si te pagan con la vara que me diste por eso sean buenas personas para que mínimo si te va a llegar que no te llegue por pago que te llegue porque el otro camarada decidió ser malo contigo pero no porque tú siempre has sido malo con tu prójimo y teniendo el mandamiento de hacerle bien a tu prójimo decidas hacerle mal no pues es que no se lo merece en realidad en la tierra ¿a quién se merece que le hagan bien? ahora sí como dicen los cristianos levanten la mano o sea todos fuimos pecadores ¿sí? y el trato que dimos a los prójimos no fue bueno haciendo a la gente pecar haciendo los reos del infierno una de las cosas que muchos hacen reos del infierno es la inmoralidad sexual pecado de muerte inmediatamente y muchos buscan en ese tiempo hacer caer a las personas seducirlas para tener sexo con ellas y en ese instante los hacen reos del infierno ¿nos vemos? están agarrando el hilo pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas ¿eso qué significa? si él fue puesto como ejemplo yo tengo que seguir las pisadas me van a dar una garrotiza siempre y cuando a Jesús no lo golpearon por pecador yo en mi mundo es lo único si me golpean por justicia gloria a Dios es un privilegio si me golpean por pecador que vergüenza es vergonzoso ¿por qué? porque proclamo seguir a Dios si me da una paliza por rebelde ahí está denle duro se me quite porque es mi culpa ¿no? entonces por justicia es un privilegio y a él el ejemplo que tenemos aquí de él es de que él padeció por justicia no por pecador entonces si yo voy a seguir sus pisadas yo voy a si voy a tener si tengo que beberme la copa que él se bebió me la voy a beber en justicia también no en malhechor ¿ok? nunca estén preocupados que la gente les haga mal muchos por ejemplo el cristianismo tiene mala fama de gente rebelde los cristianos son rebeldes contra Dios en la iglesia son contra Dios en sus vidas personales son rebeldes contra la gente en el mundo son personas mundanas con título de religiosos entonces la mayoría de tribulaciones y angustias que sus prójimos les causan son porque ellos las provocan por andar de malhechores haciendo males aquí y allá ¿sí? y ese es el resultado que vienen a agarrar ¿están claros? si a ustedes les toca de parte de Dios pasar por ser golpeados aseguran que es por causa de la justicia ahora si dices no pues yo no eso solamente da testimonio que pues no no eres tan mansito ¿no? yo entiendo que en el mundo fueron enseñados a sacar las uñas cortenselas y escóndanlas ¿sí? en el mundo te enseña te empuja a que tú te defiendas a que tú no te dejes de nadie a que te sonas una fiera los papás de hecho tienen la costumbre de enseñar a sus hijas a eso porque no quieren que sus hijas sean maltratadas y que se defiendan de los hombres abusivos y muchos traen esas doctrinas pero deben de quitárselas todas este no es un camino donde nos defendemos de los pecadores se va a dar mal testimonio y peor te vas a contaminar de pecado y la paga del pecado es muerte eterna y ahí es donde ustedes ponen las cartas sobre la mesa me conviene defenderme o me conviene no defenderme me conviene no defenderme me voy a educar disciplinar a no defenderme en cual en los pequeños malos tratos que la raza haga en contra de ti palabras chiquitas juegos bromas de tu apariencia de lo que sea empiezas a pasar ofensas si las bromas son las palabras son más sucias más denigrantes las pasas por alto también si te tocara llegar un una cachetadita jugando ahí como que tengo ganas de darte una bien rica pero nada más me controlo pasará por alto también por si acaso al rato no se controla ok ejercítense en pasar por alto la ofensa en las cosas en las cosas que les van viniendo diario por si en un momento dado les viniesen cosas diferentes ella me está mirando muy cerquita si nos vemos entonces ese es el propósito en cuanto a la voluntad de Dios y la voluntad de ustedes muerta seguir a Dios es fácil la razón que se parece difícil es porque tienes que negarte y ahí es donde a los humanos les hace difícil no pero es que yo como voy a tolerar estos malos tratos eso no es de Dios más cuando los cristianos te enseñan que los malos tratos vienen del demonio y que tú no mereces esos malos tratos como hijo de Dios que eres vean como los enseñan a ser rebeldes contra Dios no tú no mereces que te traten así Dios Dios tiene cosas mejores para ti eso no eso no es no es no es de Dios si yo sé que Dios tiene cosas mejores él tiene planes mejores pero que tal si tiene que eres una como yo digo según el sapo la pedrada no que tal está muy grande el sapo es una pedrada más grande las cosas son fáciles no quieres pedradas que tienes que hacer si la señora adultera quería evitar las pedradas del adulterio que tenía que hacer no adulterar no hay pedradas para los santos y si hay pedradas que sea como Esteban con el cielo abierto miro al hijo de Dios a la diesta del padre puntas padre perdónalos porque no saben lo que hacen claros ven como aplica la voluntad ten mucho cuidado es muy peligrosa pero peligroso en realidad es tú no quiero que miren ay la voluntad me gana la voluntad no tiene vida propia en ti ok eres tú tú eres el que que la gobierna al 100% yo hablo de la voluntad porque estamos hablando ahorita pero no quiero que la miren como algo separado de ti oh señor esta voluntad que tengo ya quebrántala porque los humanos quieren que todo les quebrante no quieren quebrantar nada eres tú y le dices quebrántame hazme de nuevo y te vienen los trancasos y te traen allá en la calle de la amargura porque me vienen estas cosas estás pidiendo que te quebrante parna o no no pidan que los quebrantes si no están dispuestos a aguantar los trancasos además no tienes que no tiene que venir el quebrantamiento de Dios todo mundo puede quebrantarse voluntariamente o no ya pueden quebrantarse voluntariamente y vivir conforme la voluntad de Dios todos los días en su vida y si les tocará pasar por asuntos violentos hay una parte que dice que te va a guardar a hombres violentos el te va a guardar la única razón que no te guarde es porque te tenga que venir y como te vas a ejercitar amar a los enemigos tienes que tener gente no como vas a amar a los que te hacen mal si no tienes gente que te haga mal tienes que tener gente que te haga mal para que los ames y ahí se manifieste tu justicia si tu quieres amar a las personas que te hacen mal cuando no tienes ninguno como vas a aprender ya les he dicho muchas veces ustedes necesitan a los malhechores alrededor de ustedes aunque los cristianos les enseñan que no quítame las cosas que me causan estrés ansiedad dolor sufrimiento y se lleva a todas las personas los humanos que oran así no se dan cuenta que estos son los que causan todos esos dolores igual si tu oras para que te quiten el tóxico tal vez alguien está orando para que le quiten este tóxico si yo oro para que si yo soy tóxico y tengo una persona tóxica al lado de mi yo oro para que me quiten aquel tóxico y el otro tóxico está orando para que le quiten ese tóxico a raza ¿están claros? ¿ya leí todos? fácil ¿verdad? hay ejemplos o sea siempre y cuando sea por justicia que nunca te vaya mal te trate mal la gente que la gente no te golpee y te dé tus palizas malos tratos por malhechor muchas veces en las casas de violencia doméstica las personas en este caso las mujeres en sus defensas llegan a unos situaciones muy difíciles donde ponen a los hombres prácticamente que hay gente abusiva en sí y hay otros que ocasionan pleitos no hagan pleitos con nada ni con nadie vivan en paz ok mandamiento en cuanto a ustedes en cuanto a ustedes se refieren vivan en paz con todos eso es lo tuyo te hablan grosero la palabra suave calma la ira palabras suaves y sabias hablo suave no me caes tan gordo me como quisiera que te desaparecieras de mi mundo hablando suave quisiera irme de tu lado y nunca volver palabra suave está en palabra suave para el corazón de la fiera si al corazón de la fiera no despacito si la la raza luego dice que Dios habla dulce y suave no es 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 rica al espíritu es suave el espíritu es como un un ungüento al corazón si ya es que no es el hablar suavecito en tono de voz es la palabra que pega en el corazón de la persona según la necesidad por eso se requiere el espíritu santo de Dios porque el espíritu conoce exactamente el corazón de la persona y las palabras del espíritu producen y hablan exactamente a la persona y el espíritu es el que se encarga de calmar la ira por las palabras que le fueron habladas si como en el asunto de Jesús cuando le estaba pegando y estaba testimonio de mi pecado eso no para los otros verdad pero mínimo se redargulló uno las palabras suaves tienen que ir de acuerdo al corazón de la fiera del que está maltratando el que está golpeando tienen que ir a su corazón no es el tono de voz porque como ahorita estaba diciendo tono de voz grosero despacito no va a calmar la ira ¿qué dijiste? a mí lo que digas díganme en lo derecho y en la cara si de hecho a los airados no les gustan los susurros ¿sí? porque ¿qué piensa un airado y la otra está susurrando? seguramente me está dando un maldecido en secreto nada más que pues como no tiene agallas no me la dicen altavoz ¿están claros? pacíficos siempre hay muchas otras áreas de voluntad la clase es nada más para que ustedes sepan y apliquen ok siempre van a saber es prácticamente imposible que tú no sepas si estás haciendo tu voluntad o la de Dios a ver situaciones en las cuales te quieras hacer al ignorante pero ya vas a saber que te estás haciendo al ignorante siempre se sabe es prácticamente imposible que tú no sepas esta es la de Dios y esta es la mía si hay muchas veces en que ah no esta es la mía pero dices no es la voluntad de Dios también o sea porque tú digas establezcas una cosa para hacerla y te quieras ah ya oré a Dios y por eso es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios no cambia con las oraciones tuyas ok lo que Dios tiene para ti está para ti si tú vienes a orar para que la voluntad de Dios cambie para contigo va a cambiar por tus oraciones ahí tenemos al profeta falso ¿cómo se llama este camarada? Balaam Dios le dijo no maldigas Israel no vayas esta gente viene a buscarte no vayas ya los camaradas con sus carruajes llenos de tesoros dice señor ¿será que realmente no quieres que vaya? espérame camarada ya te dije que no lo maldigas este amigo fue una y otra vez y Dios le cambió ok ve ¿era la voluntad de Dios aunque Dios se la cambió? no porque ya le había dicho su voluntad la voluntad de Dios si tú no sabes que es la voluntad de Dios para ti pregunta y te la diga y no estás queriendo cambiarla no la va a cambiar para ti y si te la cambia es por tu insistencia y una vez que te la cambie no va a ser su voluntad no van a poder decir pero tú me dijiste fuera así pero yo te había dicho que no te cumplí el deseo de tu corazón tengan mucho cuidado con sus oraciones insistentes yo sé que los cristianos enseñan que orar y orar y orar hasta que tu respuesta venga los cristianos tienen mucho auge en la oración todo lo quieren resolver por la oración nada por hacerlo bueno curioso no Jesús dijo que el mal se viense con el bien y los cristianos quieren vencer el mal con oraciones vamos a orar mis batallas se ganan de rodillas y malhechores cuando eres malhechor y oras ni las oraciones no sean escuchadas pero ahí tenemos un ejemplo con el asunto de Balaam que Dios puede cambiar su voluntad para contigo por tu insistencia en cierta oración ¿cuántas veces Jesús oró a que le pasaran por alto la copa? solo una ¿verdad? no vayan a decir que son cuatro evangelios y hay cuatro veces solamente una no se la pasaron ya no insistió ok ¿ah? era una sola es una sola vez que se paró allá a eso ajá esa misma noche me refiero pero el asunto es que se debe de orar conforme a la voluntad de Dios en contra en lugar de orar en contra para que la cambie porque la va a terminar cambiando y eso no va a ser nada para tu bien recuerden en esta tierra no somos esclavos de Dios somos esclavos voluntarios y por amor y si el me da su voluntad uy esa copita si que va a estar media media dura ¿no? yo en mi caso aprendí bueno pues no hay opciones ya sé que la copa está dura pues de una vez hay que echarle sal ¿no? para que estar con la existencia no la va a cambiar vámonos yo entiendo el asunto de Jesús porque oró porque como les he dicho antes él no quería separarse del padre y a él lo que le preocupaba no era el morir porque él él sabía que estaba vivo ¿no? la raza piensa oh va a morir no a los chicotazos tampoco él lo que no quería era contaminarse de pecado porque iba a estar separado de Dios ¿por cuántos días? ¿cuánto tiempo estuvo en el vientre de la tierra? ¿y a dónde andaba? hay leyes en aquellos días estaba el seno de Abraham y lo que se consideraba como el infierno hay leyes para entrar al infierno se requería ser pecador no era el no se le consideraba el tormento se le consideraba no el infierno ese tormento o la la muerte en este caso como que había tres aquí es donde fue a predicar a los que murieron fueron justos pero todavía estaban bajo el poder de la muerte especialmente los de los de este en la Biblia dice del diluvio desde Noé para atrás que no tenían leyes pero hubo gente mala que lógico ya eran malos pero no había ley en Moisés ya había ley ya no pueden hacer nada porque con la ley murieron con la ley fueron juzgados pero cuando no había ley a los que estaban bajo la muerte por eso se llama que venció la muerte porque se llevó cautiva a los que estaban cautivos los de la muerte aquellos que creyeron porque imagínate llega Jesús allá al reino ese tenía que estar contaminado para entrar ahí pero era justo ¿verdad? y llega y le predica a todos los muertos hey he venido para llevármelos de aquí ¿cuántos creen que iban a creer? primera pregunta ¿y cómo entraste aquí? para entrar aquí se requiere ¿sí? se fue a predicarles y los que creyeron en él se los llevó y los que no pues se quedaron eso para mí es sorprendente ¿no? y la raza la raza es bien dura que en situaciones ahí aún allá en el reino de la muerte que les llegue uno y les pese a predicar aún allá se podían puesto incrédulos pero bueno es otra para otra predica nomás es un puntalito porque nada más les pico las ideas y luego salen montones de diferentes preguntas ¿no? ¿están claros? ¿ya vieron la idea? la voluntad haces que tu voluntad esté en Dios no hagas tu voluntad el único propósito de usar tu voluntad es para ponerla en Dios nada más no para ninguna otra cosa después de ahí en su mayoría te va a ser considerado como pecado ¿claros? entonces es necesario esta vida que le estoy predicando únicamente la pueden vivir después de haber nacido del espíritu no antes específicamente de la poner la otra mejilla Jesús también cuando les dijo si no comen mi carne y beben mi sangre no pueden tener vida en ustedes en ese instante la raza se fue imagínate yo te digo ahorita en estos días si tú no comes mi carne y bebes mi sangre no tienes vida en ti mismo ¿cómo me lo vas a tomar? ¿cómo me miras a mí? simple hombre ¿a poco creen que miraban a Jesús como el hijo de Dios en aquellos días? él es simplemente un hombre ¿cómo es este el hijo del carpintero? ¿y cómo es que tú estás diciendo que si no como tu carne y bebo tu sangre no voy a tener vida en mí? ¿quién eres tú? o sea cámara está loco ¿a poco me lo tengo que comer? eso es contra Dios eso no va conforme a la voluntad de Dios o sea es loco él simplemente si hiciéramos la escena real sabes que yo estoy aquí literalmente y te digo si no comes mi carne y bebes mi sangre tú no vas a tener vida en ti mismo si lo toman como que lo estoy hablando así a primera persona van a decir lo mismo y se van porque no se entienden las palabras de Dios porque para unos ¿cómo yo voy a comer tu sangre? voy a comer tu carne y beber tu sangre ¿están claros? el que sigue lo habíamos hablado también es roca Dios es tu roca hemos hablado de hay muchos ídolos después de esos pero tumbando el ídolo de la voluntad vas a eliminar todos porque ya no te vas a buscar hacer tus propios deseos nunca ¿claros? ¿están claros que solo Dios es tu Dios? y debe de ser y de la manera que tú te das testimonio que Dios es tu Dios es haciendo su voluntad aún en contra de daño propio si Jesús es la roca eso significa que tú realmente eres realmente eres inmovible los que creemos en él de corazón los que realmente nos dedicamos a la obediencia de él somos inmovibles no hay nada que realmente pueda movernos ahora ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿hay alguien que pueda hacerte tan firme para que nunca peques? no abajo dice versículo 32 y quien hace perfecto mi camino ¿qué roca hace perfecto tu camino? es bien importante que vean los privilegios que trae el hecho de seguir a Dios porque él hace perfecto mi camino y me planta en él él no me planta en un lugar por allá afuera me planta en él ¿sí? una vez estando en él la manera que yo he hecho raíces es cuando yo le añado mi voluntad a su voluntad y hago su voluntad mi voluntad ahí es donde yo voy a echar raíces sobre esa roca y ni tribulación ni angustia ni tormenta ni nada me va a arrancar de allí ustedes han leído en la escritura que habla de las dos casas que estaban plantadas una sobre la arena otra sobre la roca y sobre la vinieron las tormentas sobre las dos y una se quedó y otra se fue como Dios me hace a mí permanente sobre la roca ante las diferentes tormentas cargas aflicciones todo tipo de tormentas que es tormenta en la tierra para nosotros todo lo que te causa alguna forma de desastre en tu vida para nosotros es todo interno entonces la roca me da de su espíritu y con el espíritu de Dios yo puedo pasar todas las diferentes males tribulaciones angustias y aflicciones que puedan venir a la tierra o que vengan ya sea por mano de Dios o por mano de mi prójimo entonces el espíritu de Dios en mí me hace estar plantado sobre la roca y todavía me hace fructífero y con raíces bien profundas pero porque la voluntad de Dios es mi voluntad ahora la voluntad de Dios es mi voluntad puede señalar así medio raro la voluntad de Dios es mi voluntad pero no no mírenlo bien la voluntad de Dios es mi voluntad o sea lo único que yo hago es la voluntad de Dios y esa es mi voluntad o sea es que de cuenta como que no tengo propia eso es lo que ocasiona tu propia negación desecha la tuya pero no te quedas sin voluntad te quedas con la de Dios a hacer todo lo que a Dios le gusta que haga entonces ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? la santificación entonces mi voluntad es la santificación de esa manera ya plantado sobre la roca por gracia de Dios por misericordia empiezo a echar raíces en la obediencia en la santificación y me hago permanente en la roca voy pasando tribulaciones angustias aflicciones lo que venga pruebas cualquier tipo de mal que mi prójimo me haga todo lo voy pasando en la roca el propósito de plantarme la roca es para hacerme firme ¿ok? voy a tener gente mal alrededor de mí sí pero para eso me dieron el espíritu el espíritu de Dios me fue dado para producir de mí amor ¿cuándo produce ese amor? está allí siempre como un tesorito pero también es una fuente si no necesito producirlo a nadie ahí está pero de repente viene un malhechor y me hace mal y la fuente se abre en amor ¿ok? lo tengo ahí el amor de Dios en mí el espíritu santo de Dios me protege a mí porque ahora ya no tengo yo la maldad en mí sino tengo el espíritu santo de Dios en mí y fluye el amor en lugar de lo malo esa es mi protección en la roca por eso soy firme en la roca porque ahora tengo el espíritu santo de Dios ¿ok? viene este malhechor me hace mal fluye el amor ¿en qué manera? el amor le paso por alto la ofensa y le perdono su pecado eso es amor es amor para mi prójimo no es como ah venga le voy a dar un abrazo Dios te bendiga hermano no el pasarle por alto el pecado y a perdonarle el pecado y pasarle por alto la ofensa eso es amor hacerle bien es amontonarle asco a este fuego ¿ok? mato dos pájaros me protejo de la maldad por el espíritu Dios en mí hago lo bueno y mi prójimo es redargüido por su pecado con mis acciones ¿qué pasó con mis raíces? se están cimentando más profundo ¿qué pasa con el tronquito? empieza a crecer ahí sale un frutito ¿no? ¿cuál? el del amor ejercitado pues tengo que ejercer paciencia me cuento una situación donde alguien está tardando mucho o las cosas se están tardando mucho en venir el espíritu fluye el querer como el hacer paciencia eres paciente me enraizo otra vez me cimento crece frota otro frotito ahí está la flor de la paciencia el espíritu de Dios en mí me es dado para que yo pueda pasar toda tribulación o angustia o aflicción no es para que ande revoloteando como gallina es para pasar todas las diferentes cosas por medio de la santidad venciendo como está escrito con el bien al mal voy haciendo lo bueno porque el espíritu está produciendo en mí el querer hacerlo bueno ¿lo están viendo? la voluntad de Dios se está haciendo en mí ya no estoy haciendo la mía estoy haciendo la voluntad de Dios me estoy plantado sobre la roca porque Dios me hizo perfecto yo no me hice perfecto por mí solo me hicieron pero ahora que me hicieron aprovecho la perfección recibida y empiezo a ejercer en esa perfección la voy a perfeccionar ¿cómo? al primero hay que darle hasta que salga con todo mi corazón primero puede que haber un poquito regañadientes depende de cada persona algunos no pero te dedicas a que salga ¿ok? los que ya cayeron en contaminación se dedicaron a practicar mal tienen que volver a su primer amor y empezar a fluir si ustedes se arrepienten de sus pecados tú naciste del espíritu y te das cuenta que estás haciendo mal y le pides perdón a Dios perdóname Señor te va haciendo mal y luego vas y viene tu prójimo y te hace mal y te enchilas de nuevo te limpiaron pero no tardaste nada en estar limpio ni siquiera sentiste uy que rico oh que anda tardó muy poquito ¿no? vienes ¿sabes qué? perdóname Señor el caminado mal no lo haré más te levantas te topas con tu prójimo malhechor te hace mal pasas por alto la ofensa perdonas y le haces bien ¿ok? sigues otra vez ese mismo prójimo te hace mal pasas por alto la ofensa perdonas y le haces bien y otra vez y viene tu prójimo te hace mal pasas por alto la ofensa perdonas y le haces bien ¿sí? pero si ustedes son de los que tienen la idea Señor perdóname los pecados ya no quiero pecar contra ti jamás de los evers evers ¿ok? ayúdame ya no quiero pecar contra ti te necesito te levantas vas allá pie de malhechor pum te hace mal Señor no me ayudaste yo te pedí que me ayudaras y mira este camarada me está haciendo mal otra vez ¿cómo es que yo voy a vivir conforme a tu voluntad si no puedo? no pidan a Dios que les ayude a hacer lo que ya les mandó a hacer ¿ok? si Dios te da un mandamiento no diga Señor ayúdame a poder ese mandamiento lo bueno es que Dios no es hombre si no está bueno por una chicotiza ¿sí? ustedes le dicen a una persona haz esto ayúdame cómo hacerlo si porque ya sabes te mandes porque yo sé que tú ya sabes si tú no supieras yo no te mando porque yo ya sé ¿a poco no ustedes saben cuando mandan a una persona a hacer algo saben que sí lo puede hacer? ustedes no mandan a una persona a hacer cosas que no sabe hacer porque ya saben que no la va a hacer es vano ¿sí? pero le mandas porque sabe y no que te digan no pues ayúdeme los humanos los cristianos mucho oran para que Dios les ayude a hacer las cosas que les mandó hacer así ustedes no van a tener ningún resultado en sus oraciones no vengas acá señor ayúdame ya con el Espíritu Santo de Dios que está a su disposición con la limpieza de los pecados ustedes no necesitan nada ayuda más a ver si tienes a Dios ¿qué ayuda más necesitas? el Espíritu Santo es la crema cualquier pecado contra el Padre o el Hijo es perdonado pero contra él no y este es el que tienes tú como para que digas que no puedes pasar por alto la ofensa de tu prójimo entonces otra vez vienes naciste el Espíritu te contaminaste anduviste haciendo montones de males vienes pides perdón señor perdóname no lo haré más ok no más te paras tienen que pararse viene tu prójimo te hace mal literalmente tienes que pasar por alto la ofensa tienes que perdonarlo sin que te pida perdón porque ustedes saben que los malhechorios modernos no piden perdón ¿verdad? si están esperando que sus prójimos les pidan perdón olvídense van a estar amargados por muchos días yeah porque cuando va a venir a pedirte perdón porque la mayoría de males que ellos hacen ellos lo hacen porque crees que tú te lo mereces y si creen que tú te lo mereces te van a pedir perdón no no te van a pedir perdón pasas por alto la ofensa perdonas aunque no te pidan perdón porque eres perdón perdonador de corazón y haces bien literalmente tienes que ir a hacerlo si estás esperando que las personas dejen de portarse mal contigo porque tú oraste a Dios eso no va a suceder porque todos tienen mandamiento tú tienes mandamiento de obedecer a Dios y los malhechores ¿qué? también ellos eligen no obedecer tú tampoco la única manera que vamos a marcar una diferencia en esta tierra es cuando tú te pares a hacer las cosas diferentes si tú no te paras a hacer las cosas diferentes estás haciendo la misma destrucción que todos los pecadores aunque estés metido en una iglesia mi padre trabaja yo trabajo él te produce el querer como el hacer y tú vas y lo haces hablando más mexicanamente él te produce las ganas de hacerlo bueno y tú vas y lo haces ¿ok? si tú no lo haces ni siquiera ahora es al respecto tampoco te pongas ay soy un hipócrita eres negligente eres hipócrita eres todo eso ¿ok? levántate y hazlo y si tú no lo haces ¿qué tienes que hacer? ah soy un hipócrita no sirvo para nada tienes razón ya mejor no voy a seguir a Dios te ayuda me levanto órale lo voy a hacer eso es cuando la escritura se refiere siete veces cae el justo y siete veces se levanta el justo tiene un corazón que no se rinde ante el pecado ante una conducta mala que no se dobla ante ella diciendo ay no puedo dejarla el justo no se rinde el justo tiene un corazón diferente que es igual en ese momento pecó pero como fue hecho justo es justo de corazón haciéndolo malo pero no se rinde ante eso o sea tienen que pararse y ponerse bien diligentes y lo voy a hacer y lo hago y lo hago y lo hago de esa manera es como van a lograr tener unas vidas diferentes esta vida no es como los cristianos se le enseñaron poderosa ven señor un toque de tu presencia esperando que todo se arregle mientras ustedes hacen lo malo esta es la vida cristiana siendo malhechores y orando señor ayúdame ya no quiero vivir esta vida y luego y luego bailas en la misma vida esa es hipocresía no quiero vivir esta vida y luego vas a hacer lo mismo que hacías eso hacía Cornelio Cornelio vivía en santidad según lo que él sabía y cuando le mandan traer a Pedro Pedro empieza a hablar y el espíritu viene sobre Cornelio y viene ese rato sin que Pedro anduviera acá vamos a orar para que usted santo espíritu el espíritu viene sobre Cornelio así nada más porque Cornelio tenía un corazón diferente un corazón que no se rinde ante la maldad ni se dobla ante la maldad ni adopta la maldad como parte de su vida como la han adoptado los cristianos ustedes no adopten la maldad como parte de sus vidas al momento que ustedes adopten la maldad como parte de sus vidas ya caminaron ¿por qué? no porque tienen que caminar porque ustedes se doblaron ante el pecado y cuando ustedes se doblen ante el pecado se acabó el corrido si la están viendo rendirse contra el pecado ya tienen ejemplos los israelitas y los cristianos ¿qué dicen? no podemos vivir sin el pecado mientras estemos en esa tierra tenemos que pecar es gente rendida ante la maldad hace como unos tres años atrás o cuatro años el señor me dijo que iban a venir días en los cuales él iba a levantar a los que dormían a los paralíticos y a los enfermos entonces cuando yo le pregunté si era físicamente él me dijo que no que eran que eran el espíritu y precisamente en estos días el señor me estaba platicando con él en cuanto a una pregunta que le había hecho me dijo hay muchos que duermen hay muchos enfermos paralíticos en medio de de mi pueblo entonces a la forma de vida que estás hablando ahorita a es lo que se refiere el señor de que no están caminando en el espíritu no están caminando conforme a la voluntad de dios y también por ejemplo cuando le trajeron al paralítico una de las cosas que él dijo levántate y camina tus pecados te son perdonados así de la misma forma que estás hablando ahorita a todos aquellos que están paralíticos o que están paralizados en el camino ahí pidiendo un toque del maestro o que los sane que los ayude a poner en práctica las el vivir en el espíritu solamente el señor le dice levántate y hazlo porque en ti está el poder para hacerlo que si no lo haces es porque no quieres los los paralíticos o inválidos o cosas así como a veces luego se ponen en estos tiempos lo que yo he visto es que las personas han sido en el cristianismo y las religiones han sido hechos paralíticos por las doctrinas de las diferentes religiones existentes porque las religiones son los es un camino que lo puedo ver pero está medio difícil de poner en palabras porque el evangelio que les han enseñado es un evangelio muy enredado de mucha teoría mucha teología mucha información pero nada concreto es un evangelio muy vago así que te hablan mucho pero nunca te dicen exactamente lo que tienes que hacer pero una cosa si les han dicho que se les ha quedado la mayoría de raza que los paralizó si específicamente lo que los ha paralizado es no puedo que no puedes hacer el bien esa idea doctrina no se las han no se las dicen así abiertamente aunque en muchos lugares que sí ok pero siempre es el mensaje a que tú no puedes hacer el bien a que tú no puedes dejar de pecar esa doctrina de que no puedes dejar de pecar en diferentes maneras no puedes dejar de pecar eres humano mientras estés en la carne no vas a dejar de pecar hasta que Jesús venga vamos a dejar de pecar eres débil traemos el pecado original porque el pecado entró al mundo por un hombre también así la justicia por un hombre pero se quedan con el pecado entonces esa doctrina ha paralizado la raza a hacer lo bueno entonces cada vez que la oportunidad de hacer lo bueno está no lo hacen ¿sí? ¿por qué no lo hacen? porque creen que no pueden ¿bien? porque creen que no pueden su fe corrupta su fe puesta en las palabras corruptas les impide hacer les paraliza como el corazón porque si tú no puedes si tú crees que no puedes hacer algo ¿lo vas a intentar si quieres hacer? no hay unos cristianos que lo intentan ¿verdad? aquí intentando hacerlo bueno de hecho ya ya corrompieron la escritura y le pusieron a intentar intenta hacerlo bueno la raza es mala de corazón porque hay gente corrupta de corazón entrenada ejercitada en ser malos para instruir a los otros a ser malos y hay gente que está instruida por los malos y no pueden hacerlo bueno porque se sienten atados son atados con las creencias con las costumbres con las doctrinas de que no pueden hacer el bien ¿sí? de que la carne te gobierna la carne te controla entonces cuando tu prójimo está allí y te hace mal inmediatamente sientes el dolor en el corazón y lo único que produce son ganas de darle una tragada como una señora me dice no yo amo a mi prójimo le digo usted no ama a su prójimo no hermano yo amo a mi prójimo si hay algunos que quiero hacerlos como carne molida pero si yo yo amo o sea ese es un ejemplo de que como tú puedes creer que amas a tu prójimo pero al mismo tiempo tienes ganas de hacerlos carne molida no se manifiesta para nada porque tu prójimo viene y te hace mal lo primero que produce es ganas de responderle con ese mismo mal y que es lo que hace pues se responde con ese mal y ya tienes la doctrina cristiana que te dice que tú eres carne y no puedes hacerle bien entonces ahora le haces mal pero con todas las de la ley estaba escuchando un video de una señora que le preguntaron miente si robaste si eres adulto en el corazón también si y le dicen ah no pues entonces tú caminas para el infierno dicen no porque Jesús ya me perdonó ese ese video que miré es exactamente la forma de vivir el del cristianismo moderno pecadores pero Jesús ya me perdonó y continúan pecando pero Jesús ya me perdonó entonces todos esos pecadores que creen que son perdonados por Jesús que porque Jesús ya pagó por sus pecados ese es el evangelio Jesús ya pagó por tus pecados ok tú ya no tienes que pagar nada ya Jesús ya pagó por ti entonces ese evangelio corrupto de que Jesús ya pagó por tus pecados la mayoría no andan bien libres malhechores pero la sangre de Jesús me perdonó y Jesús me perdonó yo voy al cielo pero estás pecando sí pero Jesús ya me perdonó entonces esa doctrina ocasiona que la raza se dedique a hacer el mal después de la conversión y crean que son gente perdonada que va al cielo sorpresas se van a llevar porque ningún pecador entrará al reino de los cielos ah si es cierto ningún pecador va a entrar pero yo ya fui limpiado con la sangre de Jesús ah entonces si vas a entrar ahora porque Jesús te limpió entonces ¿por qué sigues pecando? porque soy humano porque no soy perfecto y porque soy un pecador del cual Jesús de Nazaret tiene misericordia porque Él vino a salvar a los pecadores y no a los justos entonces me voy a quedar para siempre un pecador es la doctrina convincente que a la mayoría de raza le gusta imagínate un predicador te dice tú eres salvo porque Jesús te perdonó Jesús murió para perdonarte tus pecados presentes pasados y futuros no importa al aceptar a Jesús si crees en Jesús eres salvo vas camino al cielo ¿sí? lo acepto y en Raunel te dice ese camino que llevo es un camino de muerte vas camino al infierno ¿a quién le van a creer? ¿cuál es más fácil de creer? el primero ¿por qué? porque pues yo voy al cielo si yo voy a entrar al cielo con todo pecando y Jesús me limpia mejor creo eso en lugar de estar acá soportando ofensas pasando por altos pecados perdonando las ofensas haciéndole bien a los malhechores amando a los enemigos poniendo la otra mejilla llevando la carga dos millas mejor no llevo nada creo en Jesús y voy camino al cielo ¿cuál es el camino más fácil para ellos? ¿y qué dijo el maestro? que el camino fácil era amplio no tanto el camino fácil sino el de los corruptos es ancho y lleva a la destrucción porque ese camino lo caminan muchos porque así se los presentó el diablo de que ahora son salvos no importa qué tan malhechores sean es un camino de muerte entonces ¿dónde quedan todos los mandamientos que Jesús de Nazaret mandó ya en el Nuevo Testamento después de después de que él se fue y quedaron los discípulos con el Espíritu Santo de Dios sería para desecharse ¿no? no tendríamos que tener ninguna de las cartas tal vez Apocalipsis sí porque eso ya es para el final de los días pero igual hay mucho revergullo en Apocalipsis ¿qué más sería? ninguna de las cartas tal vez nada más los evangelios el libro de hechos tampoco porque la mayoría son puras revergulles las cartas de Pablo de Pedro es corrigiendo la raza de los diferentes pecados que están cometiendo sí entonces de ahí es donde sale el evangelio corrupto y la mayoría de gente está atada en que no pueden hacer el bien pero al final del día no tienen que hacerlo ¿por qué? porque no es por obras para que nadie se gloríe es una trampa pero bien hechecita bien hechecita o sea cualquiera que no nace del espíritu no le encuentra falla no le encuentra falla ¿sí? por eso yo siempre les digo nacer del espíritu y si tú naces del espíritu y te apartas del espíritu santo de Dios vuelves a caer en la misma doctrina ¿cuál va a ser más fácil para ti? ¿estar acá tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios sin el espíritu ahora o simplemente creer que eres salvo? ¿sí la ven? entonces los resultados son diferentes y por eso mucha gente está atada en el no hacer el bien por las diferentes doctrinas que les mencioné específicamente no es por obras para que nadie se gloríe ¿sí? y ya como no es por obras ese versículo lo tuercen y no tienes que hacerlo bueno tú ¿están claros? no se dejen engañar aplíquense van a toparse ustedes con muchos evangelios diferentes que les provean una forma de salvación alterna no no funciona así el que crea en el Señor Jesús sí será salvo pero va a ser salvo ¿de qué? ¿de qué somos salvos aquí en la tierra? ¿y cómo somos salvos de la ira venidera? porque nos santificó Jesús nos santifica nos justifica nos hace perfectos de esa manera nos salva de la ira venidera entonces por eso dice al final dice que el que no permanezca hasta el final será salvo porque tenemos que permanecer en la justicia y la santidad y la perfección que Él nos dio ¿sí la ven? y se tiene que y lo bueno se puede hacer porque el Nuevo Testamento da muchos testimonios de buena conducta en el Antiguo Testamento también nada más que pues un solo versículo hazte cuenta que tiene poder sobre toda la Escritura no es por obras para que nadie se gloríe y es verdad porque yo no soy salvo cuando estoy en el lodo cenagoso estoy en mis pecados Jesús me salva cuando estoy en mis pecados que buena obra hice que buena obra puedo hacer cuando estoy en mi inmundicia para que Jesús me limpie de mis pecados ninguna pero hay que aplicarlo a donde va ese se aplica cuando estás en la inmundicia no adentro del reino de los cielos ¿están claros? porque incluso aquí dice Él hace perfecto mi camino eso da testimonio que el camino de Dios también es perfecto de hecho aquí lo miramos en el versículo 30 dice en cuanto a Dios perfecto es su camino hay versículos que dice que los perfectos andarán en Él o sea hay mucha información realmente si se quiere vivir sin pecado en la tierra y se puede nada más es cuestión de que literalmente quieran vivir sin pecado y si no dice Jesús se defendió frente a Pilato Jesús no se defendió frente a Pilato si Jesús con Pilato de hecho ni predicó ni platicó mucho nada más le dijo que le era la verdad y preguntó acerca que es la verdad no tienes más autoridad sobre mí sino la que te ha sido dada así es que tú dale al final del día ustedes van a encontrar en las escrituras mucha gente que se defendió se van al antiguo testamento van a encontrar gente que se defendió y de que hecho van a encontrar gente que Dios le dijo ve y pelea pero Jesús dijo que no no es que sea diferente son diferentes tiempos o sea tenían guerras nosotros no teníamos guerras tuviéramos que ir a pelear con alguna nación que fuera como en aquellos días órale pero no es así una cosa era que tenía que librarlos de la opresión de los pueblos y otra cosa era la conducta entonces Israel se consagró más en la peleadera en el asunto político o civil o judicial pero no en el espíritu porque los dioses paganos en su mayoría todos eran dioses para guerras y ese tipo de cosas entonces por eso los israelitas contaminados también agarraron a Dios para pelear pero si ustedes se fijan los mandamientos que les dio se los dio a la forma de conducta entonces no es cosa diferente lo que pasa es que los israelitas se fueron a cosas diferentes y al mismo tiempo lógico que estaban en una nación donde las naciones pues miraban a alguien a quien conquistar y oran entonces por eso tenían que estar preparados para que no les hicieran daño tenían que protegerlos y por eso peleaba Dios con ellos así con otras personas en diferentes maneras pero no tanto para que se dedicaran a ser gente peleonera unos con otros porque de hecho les tenía mandamiento también que si un forastero venía tenían que recibirlo están claros están bien entonces entonces se le hace perfecto tu camino si Dios quiere que tu vivas una vida pecadora para que va a ser tu camino perfecto 101 101 101 Salmo Entendré el camino de la perfección cuando vengas a mí Amén está curioso este amigo escribió Salmos si los Salmos están en orden según los escribió primero entiende que lo hace perfecto ese camino y luego dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí son dos diferentes pasitos entonces uno lo hace perfecto otro hay que entenderlo el camino de la perfección es entendido y la raza muchas veces no entiende la perfección que predico la perfección que estoy hablando es solamente libre puro en cuanto a pecado se refiere esa perfección nada más es el camino de la perfección vivir sin pecado y no es cosa difícil en la tierra porque de los pecados que se nos manda apartarnos según las obras de la carne adulterio es difícil no cometer adulterio es difícil no tener pensamientos adulteros ustedes creen vamos al mundo con la gente del mundo sin religiones vamos a decir tal vez católicos pero ustedes saben que los católicos no pegan nada en el espíritu está más paganizado que nada en el allá en el mundo en gente de religión católica sí se van a encontrar que hay gente que nunca ha sido infiel a su cónyuge sí y hay gente que ni siquiera tiene pensamientos de serle infiel a su cónyuge ¿a dónde? allá en el mundo si ustedes están a la tarea de buscar van a encontrar gente yo entiendo que tal vez tengan que levantar muchas piedritas pero van a encontrar sí porque realmente es un asunto que se puede hacer en el mismo mundo ustedes van a encontrar gente que no está dada a la inmoralidad sexual de hecho la inmoralidad sexual por mucho tiempo en la tierra ha sido algo mirado no bien ya ahorita andan con su libertinaje y todo ¿verdad? pero en tiempos pasados no era así yo de hecho yo en el rancho donde crecí la inmoralidad sexual no era un asunto que existía o sea no lo mirabas en el rancho ahora te fijas yo no allá estoy estamos hablando de los ochentas noventas cuando iba creciendo miras acá en los países más desarrollados ya estaba la inmoralidad sexual ¿sí? porque estaban más civilizados me hubiera quedado uncivilized ¿sí? porque así es allá en el rancho no encontraba el inmoralidad sexual o sea si tenías novio era de aquí a allí o tal vez más cerquita pero pues lo más peligroso la mano sudada cuando daba la mano sudada es porque la relación ya estaba más a punto de casarse entonces si se puede vivir sin el pecado aún en el mismo mundo porque en el mismo mundo hay testigos de gente que no lo ha practicado no todos son pecadores a la misma manera adulterio fornicación pleitos el pleito se puede evitar también ustedes van a encontrar gente en la tierra que no le gusten los pleitos yo fui uno de ellos soy uno de ellos ahora cuando andaba en el mundo a mí no me gustaban los pleitos nunca tuve pleitos con nadie no peleaba con ninguno ni argumentos ni nada de ninguna manera no estaba buscando tener la razón de nada eso es una cosa que no me importaba yo lo único que quería era vivir ¿sí? con tiendas menos disensiones nunca ustedes van a encontrar que si bien hay mucha gente que le cizañosa ponzoñosa que le gusta meter cizaña entre uno y otro no todo mundo es así en el mismo mundo los pecados el mundo la gente que habita en el mundo que no están siguiendo a Dios en la plenitud que andan metidos en sus religiones son testigos de que si se puede vivir sin pecado y vienen estos los cristianos supuestamente los seguidores de Dios los religiosos y ahora pues no se puede vivir sin pecado cosas que en el mismo mundo se practican o sea en el mundo puede la gente no todos lógico pero si pueden vivir sin diferentes pecados ¿están claros? ¿no estamos viendo? eso es nada más para que le pongan atención al diario vivir y se salgan de la idea completamente al 100 que no quede nada ¿ok? porque si hay un pecadito por ahí que tú sientes que está medio difícil de de quitar o que no los pecados funcionan funcionan de esta manera es simplemente una acción a veces la palabra quitar no se agarra correctamente te topas aquí ante la acción o al revés este ¿sí? en lugar de hacer lo malo haces lo bueno así funciona así se podría decir que quitaste un pecado porque en lugar de hacer lo malo haces lo bueno y siempre vamos a decir tú sientes así que está bien difícil o lo que sea siempre se puede la única razón que está difícil es porque en tu corazón realmente no lo quieres hacer difícil no está es que tú no lo quieres hacer y cuando ustedes saben que cuando tú no quieres hacer lo bueno o cuando tú no quieres hacer una cosa ¿quién te hace hacerla? el famoso dicho se munta en su macho no lo baja ¿verdad que sí? si cuando ustedes se paran firmes de que no quieren hacer algo no hay quien los mueva eso es un testimonio de que ustedes tienen una fuerza de voluntad bien buena bien rica que si ustedes eligen hacer lo bueno nadie les va a poder insistir puchar empujar a que ustedes hagan lo malo y ustedes tienen todo el poder que necesitan para hacerlo bueno todo nada más es cuestión de que lo hagan ¿están claros? es todo para entenderlo bien porque a veces bueno pues ¿cómo quito ese pecado? se enfocan en querer quitar un pecado pero ¿cómo lo quito? el pecado no se quita el pecado nada más se hace lo bueno el pecado que hiciste ya lo hiciste ¿cómo te lo vas a quitar? ya lo hiciste ya es un pecado ya es una mancha pides perdón te perdonan por ese pecado pero ya vas y te dedicas a hacerlo bueno ok para palabrearlo bien para que no estén acá enfocados en querer quitar los pecados pero luego no entiendan cómo quitarlos no, nada más se hace lo bueno el mal se vence con el bien ¿sí? haces en lugar de hacer una cosa mala haces la buena siempre es todo es todo o sea no es así como que está muy difícil o que no lo pueden hacer nada tienes el poder si tienes la fuerza para hacerlo malo es la misma fuerza que requieres para hacerlo bueno nada más es cuestión de aplicarse a ustedes en su diario vivir cuando ustedes se vayan topando las opciones háganlo bueno hay momentos que algunas cosas requieran un poquito más de esfuerzo que otras pero háganlo a medida de que ustedes se ejerciten aquí habíamos mirado en este salmo a adiestrarse de manera que ustedes se adiestren a hacerlo bueno a medida que van pasando los días se va haciendo más fácil ¿por qué se hace más fácil? por la experiencia la práctica que tienes es como en la vida real cualquier cosa que practicas mucho te haces bueno en ella y algunos dirán no haces mirar eso bien fácil sí pero me ha costado un montón de práctica entonces la constante práctica de hacerlo bueno cada vez te va a llevar a ser una persona madura ejercitada a hacerlo bueno y eso va a ser más fácil para ti al futuro ¿sí? entonces vivir sin pecado al futuro va a ser más fácil pero va a requerir como los niños siempre requieren más diligencia en la niñez para que disciplina para que estos crezcan bien ¿sí? así ustedes ¿estamos claros? vámonos la paz y la gracia del Señor con ustedes esto fue éxodus escuela de discípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en facebook éxodus escuela de discípulos o por correo electrónico uncamino arroba m e punto com también visítanos en el 9 leg drive en la ciudad de round rock texas con teléfonos 512-215-1977 y recuerda radio éxodus con la escuela de discípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde éxodus escuela de discípulos